Alex Larajo SLC, 2020, totalmente diferente. Cuéntame cómo es, si ya saliste de rumba, ya no te importa la gana, ni tu noviecito en la cama. Porque querías fama, porque tenías cara, pero te quedaste sola, solita y sin nada. Dejó la noche, la mala paga, te fue pa' Francia, no sé si dale, ahora reside en Miami, quizás en Praga, quizás, quizás. A México llegó hasta el mamá, rumba a los cerros, que en Miami caminó la calle 8 sin pudor. Por las tan gallinas dice, ella, aquí se dice una barcelola. Uno, tres, cuéntame cómo es, si ya saliste de rumba, ya no te importa la gana, ni tu noviecitos en la cama. Quí tenías fama, que tenías cara, pero te quedaste sola, solita y sin nada. Oye, Alex Naranjo es el 6. ¡Colota Cartagena dice! ¡Ya más y disto una carcera! ¡Para arriba, mi gente! ¡Cantan de bobo, el joven! ¡Y yo sabe que derrumba! ¡Que derrumba! ¡No importa la bala! ¡Y tu rugecito a la cara! ¡No, no, no! ¡No quería Obama! ¡No quería Obama! ¡No tenía cara! ¡No tenía cara! ¡No quería tensura! ¡Sola, sola! ¡No lo hice en nada! ¡Ajá! Tú sabes que nosotros volamos en primera clase Alex Naranjo es el 6. ¡Gabriel, sube el 3! ¡Cuéntame cómo ves! ¡Si nos caes en nada! ¡Mano para arriba, todo el mundo! ¡Vaya! ¡Sube el 3! ¡Ay! ¡Ay, me quedaste sola! Alex Naranjo es el 6. ¡Maravilloso, maravilloso! ¡Cuba comandando en todo, todo el país mexicano! ¡A ver! ¡Cuba representen aquí en la casa! Pero sobre todo, muchas gracias a México y a este programa tan hermoso que me ha abierto las puertas para la promoción de mi último sencillo. ¡Muchas gracias! A ver Alex, ¿cuál fue tu inspiración? Pues mira, fíjate que cuando era niño, en Cuba, hay un cantante muy querido también en México que ya falleció, el gran Benny More, y pues la inspiración de Benny More fue lo que me dijo a mí, vamos a hacerlo. Y pues, como dice mi canción, cuéntame, ¿cómo es que lo hiciste? Mira, rápidamente, ¿qué viene para Alex, Alex Naranjo, qué viene? Bueno mira, rápido, rápido, rápido te digo que estamos en el mes del amor y la amistad, pero también, ¿el mes de mi cumpleaños? Estamos de fiesta entonces. Estamos de fiesta, y por esa fiesta voy a lanzar un tema el próximo 19 de febrero, que es mi cumpleaños, que estoy cumpliendo 12 años. Ok. A ver mi querido Alex. ¿Soy un niño todavía? Somos niños, tenemos niños adentro. A ver Alex, por último, ¿qué hay? ¿Qué viene para Alex Naranjo? Mira, lo que más me interesa a mí, no es cuáles son las próximas canciones ni nada de esto, sino el sentirme arropado, como dicen en México, apapachado por ustedes acá, porque este es un país que me ha brindado oportunidades muy grandes desde hace 6 años que llegué, y pues me siento muy contento, y yo creo que la mejor manera de retribuir eso es entregando el corazón en todo lo que hago. Tres palabras, amor. Amor. México es amor. Adentro. De la mitad para atrás. Y por último, por último, caliente. Caliente. Uy papi, todos cubanos somos calientes. Ay papi, ay papi. Amigos, este es Alex Naranjo, voy a invitar a todos los conductores, a ver Marco Valdés, a ver Claudia, Toto, mi querido, todos los conductores para que vengan, porque para una primicia aquí nos va a dar un pasito a todos nosotros para que nos enseñe cómo se hace, ¿cierto? Ah, pues mira, mira. Tienes que hacerlo así, de ladito. ¿Ladito? Híjole, eh. Pero cuidado, pero cuidado, porque hay la mitad para atrás. Mira, cuidado, cuidado ahí. Cuidado ahí. Cuidado con la mitad para atrás. Y entonces cuando te pones de ladito, tú le haces así. Cuéntame como él, si ya saliste de rumba, ya no te importa la habana, ni la mexicana en la casa. Oye, oye, pero yo digo, yo digo que tienen que hacerlo Marco, Claudia y el cantante invitado aquí enfrente. Bueno, venga pa' acá. Vamos ustedes tres primero con Marco, una chica guapa y ahora sí con musiquita. Vamos a hacerlo a la una, a las dos preparados, preparados, a ver. En el medio, dice. Listo, listo. Cuidado, porque es de la mitad para atrás, mira. Cuéntame como él, si ya saliste de rumba. Bueno, este baile ya se descontroló, queridos amigos. Yo creo que ha llegado el momento de despedir. Ahí está este bailecito y todos nos despedimos bailando con este programa que fue tu espacio Estelar del Fin. Marcos, mil, mil gracias por acompañarnos. Gracias, Alec. Muchas gracias, muchas gracias. Nos despedimos aquí con todos. Gracias, gracias, Marcos. Muchas gracias. Mucho éxito, mucho éxito. Gracias. Gracias. A México llegó hasta el mamá, rumba no cerró. En Miami caminó la calle Ocho sin pudor. Bolo hasta Cartagena, dice. Llamas y te hizo una parcera. Tú no crees. Cuéntame como él. Cuéntame como él. Ella sale y te derrumba. Y te derrumba. Y te corta la bala. Y tu pobrecito a la cara. No, 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 no. Tenías fama. Querías fama. Tenías cara. Tenías cara. Me quedaste sola. Sola, sola. Y sin nada. Oye. La Guapa Academia y Spa de la Doctora Vili Pineda. Para ti que quieres consentirte y verte bien llegaste al lugar correcto donde tu belleza lucirá al máximo. Donde también podrás entrar al mundo de la belleza con los cursos de microlending, micropigmentación, especialista en cejas, extensión de pestañas, mesoterapia reductiva, lash lifting y mucho más. Con los mejores capacitadores, artistas certificados internacionales por las dos mejores academias del mundo. Fee Bros y Lashbox Los Ángeles. Somos tu mejor opción. Te esperamos en la Guapa Academia y Spa de la Doctora Lili Pineda. Angelólogo Moisés Matamoros Muñoz. ¿Quieres contactar con tu ángel guardián para recibir la guía del amor, abundancia, salud, familia o en cualquier área de tu vida que necesite luz? Visítanos en sesiones personalizadas en pareja o familia para niños, adolescentes y adultos para proteger el hogar, el trabajo y la pareja. También lectura de runas, tarot de ángeles, programación de cuarzos, veladoras, esencias y muchos otros materiales que contactan con la energía de los ángeles. Agenda tu cita y acuda al llamado de tu ángel con la guía de Moisés Matamoros Muñoz, angelólogo. Mezcal Embajador. Mezcal fino, hecho arte, certificado y 100% orgánico. Cuenta con variedades de mezcal como joven, reposado, añejo, avocado y las cremas de mezcal. La primera empresa en el mundo de bebidas alcohólicas que garantiza cero resaca y cero aliento alcohólico. Por eso, Mezcal Embajador es el mejor mezcal del mundo, orgullosamente oaxaqueño. La piel de la mujer actual está sometida a las inclemencias diarias del medio ambiente. Es por eso que Bella Aurora tiene los productos para combatir todos esos daños. Empresa mexicana dedicada a la elaboración de productos para tu belleza y cuidado. Con más de 100 años despertando la belleza entre mujeres. Para mayor información comunícate al WhatsApp 5535 39 22 99. Bella Aurora, despertando tu belleza. Vive, no solo existas. El amor, la esperanza y la confianza son la base de la sociedad. Antonio Camacho te ayuda a recuperar todo eso a través de su libro. Para que aprendas a vivir y no solo existir. Próximamente, lanzamiento del libro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!